Después de la presentación que hemos tenido con HP, vamos con lo que yo considero uno de los tándems más habituales a la hora de afrontar la ciberseguridad en las organizaciones. Tenemos un fabricante, además tenemos un fabricante como Checkpoint, que es uno de los grandes de la ciberseguridad, y un integrador, una consultora, que es la que en muchos casos es la que define la estrategia y la que ayuda al cliente final a organizar toda la seguridad de sus infraestructuras. Para ello tenemos con nosotros a Eusebio Nieva, que es responsable, es director técnico de Checkpoint. Buenos días. Y a Miguel Ángel Arroyo, que es director de ciberseguridad de IAS365. Buenos días. El tema que traéis hoy para esta charla es muy interesante y decía que es importante el ver cómo el integrador y el fabricante de software cada vez son más un ente que trabaja en común. Cada vez más los fabricantes desarrolláis tecnología, no solamente para la empresa como usuario final, sino para esos partners que luego son los que a lo mejor tienen distintos clientes a los que dan distintos servicios, como un CM, como detección de amenazas o cualquier otro servicio. Es decir, muchas veces, sobre todo en países como el nuestro, pues muchas empresas no se pueden permitir ciertos lujos de tener un equipo de ciberseguridad muy grande y para eso los integradores como IAS365 sois los que al final lleváis la seguridad al cliente final. Vamos a hablar de un poco de amenazas de futuro. Estamos viendo cómo cambia la tecnología, cómo cambian las circunstancias. Después de la pandemia hemos visto cómo muchos procesos se han digitalizado y eso abre nuevas brechas, nuevas vías para los ataques. Pero, ¿qué es lo que consideráis vosotros ataques de nueva generación frente a los que podríamos denominar tradicionales? No sé si, Eusebio, quieres contestar tú primero. Sí, bueno, mira, los ataques avanzados o los ataques de nueva generación, yo creo que los podemos entender como todos aquellos que ahora mismo estamos viendo y que están utilizando los cibercriminales para intentar entrar en las empresas. Son un ataque en el cual no hay un único vector de infección o sí que hay un único vector de infección pero luego empieza a multiplicarse dentro de la compañía. Es decir, no es un ataque de una única fase, es decir, te ataco, tomo control de tu ordenador, lo cifro y se acabó. No, ahora los ataques de última generación son ataques en los cuales entran en un ordenador o en una de las redes del usuario y a partir de ahí buscan la expansión dentro de la red, buscan la escalada de privilegios, es decir, tienen diferentes técnicas, diferentes formas de avanzar y al final lo que consiguen es tumbar absolutamente toda la organización. Ese es el gran peligro de los ataques de nueva generación. Estamos viendo diferentes técnicas en las cuales, bueno, pues simplemente con que caiga un usuario ya todo está en peligro, pero en otras ocasiones atacar a terceros para llegar a ti. O sea, están cambiando mucho las estrategias y sobre todo las fases de ataque. Las fases, ¿no? Miguel, no sé cómo lo ves tú, porque lo que sí que es cierto es que tradicionalmente los cibercriminales han buscado siempre la mínima inversión y el máximo impacto, ¿no? No sé si ahora esto está cambiando o es que tienen maneras más sofisticadas para hacer ataques más complejos o tomándose más tiempo. ¿Cómo es esto ahora? Se habla mucho de la ciberincuencia que se ha profesionalizado mucho, ¿no? Entonces, que ellos tengan mayores ingresos, porque por desgracia hoy en día ya mueven más dinero que lo que es, por ejemplo, el tráfico de armas o de drogas. Y eso hace que prácticamente sean estructuras organizativas muy bien organizadas, ¿no? Eso les permite disponer de recursos a nivel de estructura, de departamentos incluso y de gente de desarrollo desarrollando sus propias herramientas maliciosas que, bueno, al final, como decía muy bien Eusebio, al final, lo que van a permitir es desarrollar técnicas, herramientas muy avanzadas que van a poder incluso evadir ciertos mecanismos de seguridad. Va a dificultar mucho su detección también porque trabajan mucho en ello al tener ese, digamos, recurso económico. Pero es que se toma más tiempo porque lo habitual que estábamos viendo es llegar a un phishing a la empresa y un usuario que no tiene la cautela de comprobar que ese enlace o que ese archivo puede ser malicioso o que de alguna manera el antivirus no lo detecta y la infección llega. Claro, en este caso ellos tienen más tiempo y el ataque es mucho más dirigido. Es un ataque, digamos, masivo en el que yo preparo un malware y lo intento, mediante algún vector ataque como fuese el correo, pues intentar llegar al máximo víctimas posibles o organizaciones posibles. En este caso, a lo mejor, se marca como objetivo una organización, la investigan, saben qué tecnología utilizan, qué tipo de antivirus pueden utilizar, qué tipo de software operativo utilizan. Entonces, en base a eso, ellos se hacen su ataque. O sea, a diferentes fases, la estudian bien, se toman su tiempo para que luego, en el momento de lanzar el ataque, sea lo más efectivo posible para ellos. Como ellos tienen al final, tienen un rédito muy importante, pues se pueden permitir el lujo de, oye, tomarnos nuestro tiempo para desarrollarlo. Con respecto a eso, mira, por ejemplo, a raíz de la guerra de Ucrania hubo un grupo que fue Conti, que se posicionó de parte del gobierno ruso y que fue atacado probablemente, o se especula que fue atacado. Se dice que está financiado. Sí, bueno, hay diferentes, yo creo que se pueden autofinanciar perfectamente con todo lo que ganan. Pero bueno, a partir de eso, fueron atacados por un hacker probablemente ucraniano, que publicó sus conversaciones, sus chats, entre los diferentes componentes del grupo. Gracias a eso, hemos conseguido hacer un montón de, o recabar un montón de información de cuáles son las conexiones entre los diferentes componentes del grupo, cómo se organizan, y de hecho sabemos, por ejemplo, que compran antivirus. Tienen suscripción de antivirus pagada, legal, de manera que ellos puedan probar, sobre todo los testeadores de cifrado, puedan probar que su software, su malware es capaz de saltarse esos antivirus. Tenemos una organización que ronda entre los 60 el año pasado hasta los 120 este año, personas dedicadas única y exclusivamente, en este caso, al ransomware. O sea, es una organización muy jerarquizada, profesionalizada, de hecho, algunos de los programadores ni siquiera saben para quién están trabajando, sabemos incluso los sueldos que están ganando algunos de los programadores. O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tienen manual de actuación, es decir, cuando ellos consiguen una primera fase de tener una de las cuentas de la organización controladas, ¿cómo proceder a partir de ahí? Si procedes descargando herramientas de hacking, que lo cual te puede hacer más visible, o procedes en lo que se domina vivir del campo, o sea, vivir de lo que hay, y con los scripts que veas en los PCs, y con las utilidades que veas en los PCs, intentar hacer todo este movimiento que decíamos, de movimientos laterales, escalada de privilegios, etc. O sea, un ataque de este tipo, ahora se están acortando los plazos. Pero el objetivo siempre al final, en muchos casos, es el robo de información o el cifrado de la información para tener un rescate. Claro, realmente son las tres cosas. ¿Roban la información? Dependiendo de ese robo de información, el perfil de la empresa, etc., es la cuantía del rescate, la marca, precisamente, el que hayan extraído esa información, porque lo que utilizan esa información es para hacer la doble o la triple extorsión. Es decir, no solo te extorsionan porque si no me das el dinero no recuperas tus sistemas, sino que si no me das el dinero, publico tu información. Y luego la triple es incluso atacar a los clientes de estos... Cuando entráis en contacto con los clientes, todavía los hay que dicen, voy a pagar. Porque, ¿vuestra experiencia es esa? O directamente dicen, mira, puedo perder la información, pero no voy a pagar. A ver, por desgracia, lo que suele decir siempre, incluso la propia Fuerza y Cuerpo Seguridad del Estado lo recomiendan de no pagar, porque al final lo que estamos haciendo sin querer es financiar esa ciberdelincuencia para que siga creciendo. Pero claro, hay que ponerse también en lugar del afectado. O sea, si fuéramos nosotros los afectados y la empresa fuera nuestra, y la única posibilidad que tenemos es recuperar... Sí, estoy pensando en una aseguradora, que de pronto un ciberdelincuente puede vender los datos de sus clientes en la Dark Web, que eso es un problema importante. La base de datos, los servidores, y de repente te das cuenta que al día siguiente no puedes levantar tu impresión a tu negocio, por ejemplo. Hay que ponerse en ese lugar también. O sea, a mí me dicen que por un Bitcoin, si pago un Bitcoin, recupero la información y puedo levantar nuevamente el servicio, si yo... Pues posiblemente lo pague, aunque me estén diciendo... Ya, hay que ponerse en la piel del cliente, ¿no? De hecho, tened en cuenta, mira, por ejemplo, el ataque del año pasado del Columbia al Pipeline, que ellos llegaron a pagar 4,4 millones de dólares por el rescate, que ahora tienen que pagar una multa al gobierno americano de un millón de dólares, creo, por diferentes motivos. Pagaron no porque les cifraran los sistemas y no pudieran hacer nada, sino porque el sistema... Uno de los sistemas que le habían cifrado era el sistema de facturación. Y, por lo tanto, no podían facturar y estaban perdiendo dinero continuamente. Una de dos, o cortaban todo el oleoducto o se acabó. Y realmente pagaron para poder recuperar, para poder seguir. Y luego, realmente, lo que ocurrió fue que, según dicen, no pudieron utilizar esas claves porque les tardaba mucho más en recuperar los sistemas, descifrándolo, que recuperándolo a cabo. Pero realmente pagaron no porque los sistemas periféricos, sino porque no podían facturar, no podían cobrar... Exactamente, el negocio estaba paralizado. Claro. Mira, una de las cosas que se preguntan las organizaciones a menudo es ¿qué hago para defenderme ahora? ¿Dónde invierto? ¿Compro más herramientas? ¿Busco un servicio adicional de un tercero que me ayude? ¿Dónde aconsejáis a las organizaciones que inviertan? ¿Invierto en concienciación, por ejemplo? ¿Qué recomendaríais? Yo creo que al final es un todo, ¿eh? Al final es un todo. No es solamente cuestión de comprar más soluciones de seguridad. Al final esas soluciones tienen que ser configuradas, tienen que ser desplegadas de forma correcta y luego tienen que ser mantenidas también. Pero en el caso de un firewall, no vale con poner el firewall... Sí. Hace tiempo ya que ya sabemos que instalar un antivirus o poner un firewall no es suficiente, ¿no? Necesitas estar monitorizando la eficacia de ese firewall. Tengo que estar monitorizando los eventos que me llegan para ver si las reglas de la política de seguridad que tengo implantada son eficaces y me están parando realmente esas reglas. Y luego una cosa muy importante también con la parte de evaluación de riesgos es la inteligencia de la amenaza. Porque si yo quiero evaluar riesgos, los riesgos finales lo evalúas en base a las amenazas que tienes a tu alrededor. Si no tengo información de esa amenaza, información que yo proceso y le doy valor, y convierto en inteligencia, entonces esa posibilidad me va a dar la opción de tomar decisiones y mejorar la seguridad. Entonces no vale todo solamente poner soluciones, sino que bien esa evaluación de riesgos me va a decir dónde tienes que invertir. Ese es un elemento clave últimamente. Se habla mucho además de la gestión del riesgo, ¿no? Si no sabes realmente los activos críticos que tiene, los datos importantes, y no sabes los riesgos a los que estás expuesto y no eres capaz de valorarlos, no puedes tener una estrategia de ciberseguridad, ¿no? Es que la estrategia de ciberseguridad pasa por un plan previo. Es decir, es analizar qué es lo que realmente, bajo cualquier circunstancia, quiero proteger. ¿Qué cosas periféricas me puedo permitir perder? ¿Qué cosas tengo que imprescindiblemente proteger o no? ¿Bajo qué condiciones, hasta qué nivel de inversión me puedo permitir? Entonces, una vez que tienes ese plan, luego ya decides. Y la seguridad ha sido siempre, durante toda la historia de los conflictos humanos, la seguridad siempre ha sido la mejor estrategia, es una defensa en profundidad. Es decir, tú pones una serie de métodos al principio que te puedan parar un conjunto, un subconjunto de amenazas. Pero detrás hay otras barreras que te van a permitir parar ese conjunto de amenazas y a lo mejor otras más. Y detrás más, y detrás más. Es decir, al final siempre van a llegar que la última línea de defensa es el usuario, en muchas de estas ocasiones. Entonces, el usuario, para equiparlo con las herramientas adecuadas, es tecnología, procedimientos y también formación. Mira, una de las cosas que se está viendo, que además es uno de los ataques más dañinos para una empresa, que es el business email compromise, o el timo del CEO, facturas falsas, etcétera. Que eso además es mucho dinero lo que puedes perder de esa manera. Casi no hace falta tecnología para protegerse frente a eso. Es que además sigue funcionando. Pero es que no hace falta tecnología, lo que te necesitas es un procedimiento frente a, oye, que alguien quiere cambiar la cuenta de pagos de no sé qué, el procedimiento es este. Es decir, lo tiene que ver esta persona, lo tiene que ver esta, tiene que ver una firma de no sé quién, para evitar precisamente lo que hacen los cibercriminares, que es con urgencia, con darle a engañar a alguien ingenuo, que les hace caso y aplica. Sí, es lo que decía al principio, en la medida que digitalizamos procesos, quizá no tenemos en cuenta algunas variables como la que tiene que ver con la seguridad. Otro de los elementos que son importantes a la hora de definir los riesgos también es el poder ver toda la infraestructura, porque si no ves lo que hay, pues no sabes lo que está en riesgo. Y hemos visto que con los avances en infraestructura IT de las empresas, pues empieza a mezclarse parte cloud, parte on-premise, parte software as a service, se hace una infraestructura más compleja. Por ejemplo, en la parte cloud, pues la estrategia es un poco distinta de la que tendrías en un on-premise, ¿no? ¿Qué recomendaríais en estos casos para las organizaciones que tienen esta infraestructura que se está haciendo compleja? Lo primero que se pongan en manos, o sea, si no tienen el suficiente conocimiento interno acerca de las estructuras de cloud y cómo hacer una arquitectura de cloud conforme tanto a las normativas de cloud como a la seguridad, que se pongan en manos de terceros que les ayuden. Eso es lo primero, porque es muy importante que la base esté bien construida. Y después, pues que empiezan con ellos a hacer cosas como ¿cuáles son las piezas primeras que tengo que hacer el deployment o que hacer la implementación para que esto empiece a ser seguro? El policy management, o sea, la gestión de la postura de seguridad, el luego empezar a poner barreras, pero eso es un proceso. Y ese proceso, si no tienen los conocimientos internos, tienen que ponerse en manos de terceros, de nuestros partners, que son los que les van a ayudar en ese camino. Es que si no, la tarea es ingente, es decir, el equipo humano que necesitas, sobre todo para la nube, porque sí, la nube es más fácil, pero cambia totalmente el paradigma. Sí, además no puedes decirlo de esto, como lo tengo en Azure, o lo tengo en Amazon, o en Google Cloud, eso está seguro, porque esto lo asegura Google, no siempre es así. No, no, nunca. De hecho, no queda así, es decir, tú tienes una responsabilidad compartida. Google se encarga de la seguridad de los data centers y de sus data centers, y de que el equipo donde tú vas a hacer el deployment, o sea, el despliegue de tus servicios, esté seguro, pero lo que despliegues por encima, tú eres quien tiene que securizarlo. Y además eso está muy, en letras bastante gordas y en el acuerdo de nube, o sea que... Ese modelo de responsabilidad compartida entre proveedor y cliente, justamente, está basado en esos tres modelos de servicios que tenemos, si hay infraestructuras, si hay plataformas... Sí, si tú dejas la aplicación abierta, pues por mucho que esté en Google Cloud, te van a entrar en ella, ¿no? Sí, si lo que contata en Amazon, en Microsoft, lo que contata es un SaaS, o un software de ese servicio, la responsabilidad recae, sobre todo más en este caso, pero conforme te vas acercando más, un servicio más de infraestructura como servicio, la responsabilidad recae más sobre ti. ellos te van, toma aquí tiene el contenedor, pero todo lo que tú montes ahí dentro, al final es tuya tuya. Y esa responsabilidad, está relacionada siempre, y lo venimos hablando es, la primera gestión de riesgo. Si es que da igual de lo que estamos hablando aquí, hablamos de medidas, hablamos de lo que sea, al final son gestión de riesgo. Y como alguien dice, no son solamente medidas técnicas, son también medidas organizativas, como un procedimiento que diga, que a la hora de hacer cualquier proceso, hay que hacerlo así, así, así. Relacionándolo antes con el tema de Conti, una curiosidad rápida, el AppSource, por ejemplo, que estuvo muy activo este último año también, llegó un momento en el que ya lo que ofrecían directamente, era, pusieron en redes sociales, pusieron ofertas de empleo, y lo que estaban buscando eran insiders, es decir, estaban buscando empleados de empresas como Microsoft, como IBM, que pudieran estar descontentos, ¿no? Pero no querían, pero no querían ni siquiera los datos, no querían la filtración directa a los datos, lo que querían era, oye, mira, dame una conexión VPN y nosotros ya nos encargamos de hacer el movimiento lateral, hacer la filtración, y pagábamos mejor, pues desde 20.000 euros a semana, pagaron por ello, y crearon cuenta en Instagram, en Twitter, que se llamaban Labsus Jobs, creo que era, y ahí publicamos su oferta. Entonces, ante eso, un Firewall, ni un Firewall, ni un Casby, ni un Shiro Trust, ni nada, o sea, al final es, un procedimiento, una política en este caso de separación de responsabilidades, por ejemplo, de que no haya una persona adentro que tenga la llave para todo, para acceder a algo sumamente importante, ¿no? Entonces, al final se junta todo, de manera técnica, de manera organizativa, y pues al final te ayuda a hacer un tratamiento eficaz del riesgo. Completame esto, porque yo lo que os quería preguntar también es, ¿cuál diríais vosotros que es la estrategia más adecuada que deben llevar a cabo las organizaciones para defenderse de estas nuevas amenazas de quinta generación, de esta nueva situación? Bueno, yo creo que ahora mismo lo primero que tienen que analizar son sus capacidades, es decir, yo me dedico a vender zapatos y yo sé hacer de zapatos, no sé de seguridad. Entonces, pues lo primero es que, como no sé de seguridad, vamos a ponernos en manos del que sabe, eso es lo primero. Y lo segundo es empezar a adoptar no solo tecnologías, sino también estrategias de seguridad que sean capaces de protegernos desde el momento cero. Es decir, cero trust. Es algo que, por su filosofía, te va a seguir protegiendo independientemente de la amenaza. O sea, es una filosofía que va a minimizar los daños, es una filosofía que te va a proteger de prácticamente cualquier tipo de amenaza bien aplicada y en caso de que caigas, va a minimizar el impacto. Eso es lo primero, tener una filosofía, pues ahora la arquitectura cero trust parece que es una de las más adecuadas para prácticamente cualquier tipo de empresa y luego la implementación. ¿Cómo implemento esto y en qué puntos es en los cuales tengo que implementar más medidas porque estos son los más críticos para mí? Esa decisión también es importante. Oye, yo no puedo perder facturación. Vale, pues el sistema de facturación, si lo puedo desconectar de la red y suelo conectarlo con facturación, a lo mejor es lo mejor. No sé, decidirlo es procedimiento, es arquitectura y es obviamente tecnología y decidir en cualquier momento todos esos componentes. ¿Tú qué dirías, Miguel Ángel? Yo mi... ¿Cómo nos defendemos en esta nueva? Todo lo que hayamos hecho estos años, que ha sido en general muy bueno porque hemos avanzado en muchas cosas, sobre todo lo que decía en digitalización de procesos que a lo mejor antes pues eran manuales o requerían presencia y ahora de pronto vemos que todo lo podemos hacer online, que podemos trabajar desde casa, que podemos trabajar desde cualquier dispositivo y decimos, esto es una maravilla. Pero ahora, ¿cómo nos defendemos en esta nueva era? Yo la aproximación y la recomendación sobre todo es que las empresas piensen en una perspectiva de ciberseguridad en sus tres niveles, desde el punto de vista estratégico, táctico y operativo. No todo es operativo, no todo es poner soluciones. El tema de ponerlo a ciberseguridad está muy bien, pero hay que pensar que en realidad a ciberseguridad se basa en uno de los conceptos básicos de la ciberseguridad que es el principio de los mismos privilegios y eso no es nuevo. Esos son los primeros modelos de seguridad que existían hace ya muchísimos años. Entonces, cuando aparece un producto como si o tras, después de tantos años, eso es el ejemplo más claro de que algo está fallando, de que no estamos haciendo todavía cosas bien y seguramente van a salir más soluciones técnicas y seguiremos fallando. Sí, también tiene que ver con el hecho de que desaparece el perímetro. Entonces ya no podemos confiar en nada porque nada está dentro. Todo el mundo está fuera. Se complica todo, el contexto, digamos, se amplía muchísimo más, pero al final las organizaciones ya sean en cloud, ya sean en el perímetro, ya sean en los usuarios, los usuarios deslocalizados. Al final lo que hay que pensar es, oye, ¿cuál es la estrategia de ciberseguridad? Y esa estrategia va a venir definida siempre por su evaluación de riesgo. Eso es fundamental. Saber lo que tienes, lo que es valioso, lo que es crítico y a partir de ahí poner medidas. Si yo fuera, por ejemplo, niñas, si yo llegara a la empresa como integradora, pero llegamos a una gabardina y abrimos y tenemos que ir todos nuestros productos de todos nuestros fabricantes, esa no es la idea. La idea es ayudarle y decir, oye, vamos a ver, ¿cuáles son vuestros riesgos? ¿Cuáles son vuestros procesos críticos? Que hagáis una evaluación de riesgos. Y hablamos solamente de evaluación de riesgos desde el punto de vista de para proteger, sobre todo, confidencialidad e integridad. ¿Qué pasa con la continuidad de negocio? Entonces también hay que ser un vía, un análisis de impacto de negocio y ver, esto no se puede parar, esto tampoco. Y en base a eso, tomar decisiones. Pero vuelvo a la inteligencia, una amenaza, para mí es fundamental. Todo este desarrollo e innovación que están haciendo los fabricantes en ayudar a conocer mejor la amenaza, para mí es fundamental. Cuando hablamos de capacitación, pues que las empresas sepan que si Conti o Lapsus son agentes maliciosos que pueden poner en riesgo en mi organización, tengo que saber exactamente cuáles son sus tácticas, técnicas y procedimientos, sus PPP, cómo actúan, cómo piensan. Y en base a eso, yo me puedo defender muchísimo mejor. De ahí viene la importancia de lo que decía, del tándem entre los fabricantes investigando las últimas amenazas, las tecnologías y las barreras que se pueden poner o cómo hacerles frente y los partners que sois los que luego sois capaces de pensar más en términos más de estrategia. Correcto. Puedes decirle a una organización, oye, por ejemplo, el Lapsus te va a atacar, su vector de ataque en su fase inicial es correr el trónico, por ejemplo, soluciones B para proteger el tema de phishing, fundamental. Segundo, tener una buena protección del endpoint, porque el ransomware lo que ha intentado hacer explotar eso. ¿Cómo se propaga? Pues se propaga buscando recursos compartidos con el protocolo SMB. Oye, pues chicos, tenemos que ver si realmente tenemos esto capaz. Cada empresa es distinta, ¿verdad? Porque además estamos ahora, por ejemplo, con empresas de sector industrial que se están entrando en esta industria 4.0, ya no sé qué número lleva, pero en la que se mezcla el IT con el OT y todo eso hay que hacer un análisis muy específico. Hay que saber una segmentación de las redes, tener claro cuál es IT, cuál es OT, la tecnología de operación y a partir de ahí incluso ya se están viendo ya fabricantes de seguridad que tienen firewall de segmentación interno. Siempre lo relacionamos con el perímetro, pero ya hay firewall de segmentación que te permite eso, separar la parte IT, la parte OT, porque no cualquier usuario de IT tiene por qué mover un brazo de una escala o de cualquier cosa, sino que... Sí, que además entramos en terrenos muy peligrosos cuando estamos en industria. Bueno, Checkpoint es uno de los fabricantes que más ha trabajado en todo lo que es infraestructura crítica. Sí, pero que no lo ponen muy difícil, no lo ponen muy difícil porque, a ver, en ese ámbito en concreto sí que hay muchas más dificultades añadidas que con respecto a la informática tradicional. En el OT no puedes tocar nada, los sistemas operativos, hemos visto Windows NT de cuando Microsoft no tenía más que dos miembros. y eso es un enemigo claro de la seguridad. ¿Se puede securizar? Sí. ¿Al nivel de IT normal? No. Bueno, pues tiene sus defectos, ¿vale? Por definición. Ahora, también es cierto que una cosa es que es difícil de securizar y otra es, bueno, ya que es difícil, no lo securizo. Pues eso es llamar al desastre seguro. por lo menos ponerlo difícil. Pues muchísimas gracias Miguel Ángel, gracias Eusebio. Me encanta tener a un fabricante y a un partner juntos por esto porque me parece muy importante mostrar que es el modo quizá más adecuado para dotar de ciberseguridad a las organizaciones y nada, muchísimas gracias por estar en este Silicon Security Day. Nada, a vosotros. Gracias, a vosotros. Gracias. Un placer. Un placer. Un placer.